Bienvenidos con un bostezo falso de Chicho Esto es porque el de la semana pasada sí salió Y por cierto ya está en tomas falsas y va a salir esta semana Muchas gracias por venir al 122 Que no sé si tiene rima pero queda bonito Y estoy acompañado de los reyes y sultanes del swing Y reyes del golf Porque nos han fallado dos jugadores que iban a venir Que en el último momento les han llamado para ir al Alps de Andalucía Así que jugaremos este partido con Octavio Rodríguez y Chicho Morales Chicho Morales y Octavio Rodríguez ¿Qué tal estáis? Fantástico, genial, muy bien Ya con el veranito aquí en Canarias Por lo menos en Las Palmas En el sur este fin de semana ha hecho mal tiempo No ha llovido pero ha hecho mal tiempo Muy bien, genial La verdad, esperando que venga el Youth Open Que empieza el próximo jueves Y donde ahora hablaremos Que tenemos largo y tendido todo el programa Porque va a haber una sorpresa Y vamos a decirle que va a ser un tema muy español ¿Vale? Octavio Bueno, yo estoy premium como la cerveza Yo estoy en una cosa espectacular No te lo puedes imaginar No vamos a entrar en detalles Porque puede causar envidia Y bueno, desde aquí felicitar Hay dos noticias Es una triste en el deporte español Y otra Muy, 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 muy buena Que es la décima Primera Que ha ganado Rafa Nadal Por supuesto que sí Chapó Chapó Por Rafa Nadal Sí, señor Y un décimo se dice Un décimo Y desde aquí me has sentido pésame A la pérdida de este chavalillo motorista Este chaval de 14 años Que estaba disputando el campeonato del mundo Y un accidente se lo llevó por delante Y otra vez ha vuelto la polémica Sobre los niños y los adolescentes En deportes de riesgo Sí, es que es demasiado Sí, tenía todo un futuro por delante Era una promesa del motociclismo en España 14 años es demasiado riesgo Demasiado riesgo Y nada, desde aquí me has sentido pésame De estos medios A todas las familias A ver, yo si me dejáis Quiero decir Si hay que tener una cabeza de narices Para jugar al golf Y sacar buenos resultados Con 14 no ha habido ningún jugador Bueno, Sergio García llegó Con 15, ¿no? A una prueba del European Tour Si no recuerdo mal Sí, por ahí estaba, sí Pero mucho más no le sirvió Con 14 conducir una moto Jugándote el tipo Yo creo que es una barbaridad Y de hecho Mira lo que ha pasado Desgraciadamente Bueno, me quedo con esa Bueno, que se ha hablado mucho, ¿no? El tema de Nadal Con las palabras que le dijo su tío Y eran unas palabras de Severino Vallecero A ver, Chico, refresca, refresca memoria Vamos a ver Por lo visto Era un poco como Que juegues con ilusión Que por mucho swing que tengas Que juegues con ilusión Con ganas Hay un tuit por ahí Que lo ha dicho Y la verdad es que está genial, ¿vale? Yo lo voy a buscar un poco Para que lo Y lo podemos Tratar y hablar Una de las cosas Que se ve también mucho en Twitter Mientras que tú lo buscas Es que En el 2038 Ganará el título 21 O algo por el estilo Porque es que va a seguir Va a seguir Hombre, se puede pensar Que parece fácil Pero no lo es No, no Mucho menos Pero ahí está Lleva 11 Un décimo primero Pues en el 38 Viejésimo primero No hay ningún problema Pues mira, aquí lo tengo Las palabras de Severiano Ballesteros Fueron más vale Una gran actitud Que un gran swing Y esta frase De Seve Fue la que inspiró a Rafa Nadal Antes de adjudicarse Este undécimo Roland Garros Es que es verdad Más vale Una gran actitud Que un gran swing La verdad Eso es una máxima en golf Totalmente Todo En la vida Totalmente Totalmente Y bueno Yo creo que Genial Genial Porque incluso Lo que dijo El chico El contrincante Que creo que es austriaco ¿No? ¿Será? Sí Sí, creo que sí Dijo algo Que él tenía un plan Para derrotar A Nadal Y Mike Tyson Creo que escribió En Twitter Diciendo Muchos tenían Un plan Para derrotarme Hasta que recibieron La primera hostia Sí, es que Mike Tyson Es un poquito especial Al recordar Que mordía Las orejas También Pero bueno Pero es que es curioso Las palabras Más o menos No sé si fueron Así exactamente Precisas Pero bueno Como diciendo Vale Aquí muchos Tenían un plan Para derrotarme Hasta que recibieron El primer leñazo Nunca me lo he dicho Mira Fraser Jugando Disputando El campeonato Todo el mundo Con Ali Y tenía 40 años O sea Es que Estamos hablando Del campeonato Del mundo De los pesos pesados Y Foreman También estuvo Mucho tiempo Ahí Y Foreman Efectivamente Entonces ¿Por qué no? Un atleta de verdad Curtido desde el principio Con métodos modernos Que ya se supone Que está mayor Pero Federer También está mayor Y ahí sigue Y ahí sigue Sí, son dos tenis Completamente diferentes Y después Los políticos Opinando sobre Sobre tenis Sobre Rafa El astronauta Lo va a llevar Al fin del mundo Ya definitivamente Sí, ¿no? Y el ministro de cultura Que no le gusta el deporte Pues fíjate Bueno, no hablemos El ministro de deporte Que no le gusta el deporte Bueno, pero yo no quiero hablar De política Ya lo he dicho Miles de veces No quiero No me gusta Vi un Twitter el otro día Que era genial Que no sé si os mandé Al grupo que tenemos nuestro Que es No sé De Tonino ¿Se acordáis de Tonino? Que estaba en Canal Plus Sí Que decía No sé por qué protestáis De que hayan puesto A un astronauta De ministro de ciencia Porque la reina Presentaba el teledicto Y es que es verdad O sea Es lo que hay Pues fíjate Roger Federer Con 36 años Y Nadal Con 32 Son 4 añitos ¿Vale? 4 añitos de diferencia Pero Vamos Los 2 grandes Para mí Los 2 más grandes De la historia actual Del tenis Porque yo no puedo Tampoco evitar Los 2 grandes En los 70 80 78 80 Con Borg Y McEnroe Siempre va a haber Una gran rivalidad Entre 2 grandes Tenistas A lo largo de muchos años En aquella época Borg Y McEnroe Ahora tenemos Para mí Federer Nadal Que encima se llevan Muy bien Y no lo mismo Que Djokovic Es diferente Como aquel raro No se llevaba nadie bien Ni su mujer Así que Oye Pero esta es otra historia 7 minutos 8 minutos ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Ya? No, es lo que hay O sea Os ponéis a hablar De Jerry Y de los de Geir Habláis de golf Esto es lo que tenemos Mención especial Estamos en la carrera ¿Qué sitio más bonito? ¿Cómo me gusta? ¿Qué bien lo paso? 122 ediciones Que mola, eh De Sport & Golf Dublin House Hemos hecho El segundo programa De Hípica Esto no os lo había dicho Ni a vosotros Vamos a hacer una prueba De Hípica el sábado Hemos abierto Un canal de Hípica Si éramos pocos En el golf No os podéis imaginar Los pocos Que somos en la Hípica Pero curiosamente Hay muchísimos 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 Club de España Que también están En el mundo de la Hípica Seguiremos hablando de ello 5.000 personas Vieron el El programa De Del Dublin House De golpe Prácticamente 24 horas Porque tenía La mención A la Hípica Y ha sido Un verdadero éxito Así que Recordar al Dublin House Que tanto le queremos Y que estamos ya En el programa 50 Y Hablando de restaurantes Hay tres restaurantes Dos de ellos Con premio Jatame Uno de los mejores restaurantes De la Costa del Sol Que está ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? A ver ¿Qué opináis? En Guadalpí Manus Un gran Pero muy bueno además Hotel de cinco estrellas Donde Esta semana Vamos a tener El programa La primera parte Del programa De Pepe Domingo Castaños Y Jorge Almentero Que os recomiendo ver Porque os vais a reír mucho La Brasserie ¿Pero dónde puede estar Ese restaurante? En Guadalpí Manus Premio a la mejor brassería De la Costa del Sol Que se dice pronto Y por último La Trattoria El Mari El Mari Que es la que más le gusta a mi hija Porque cada vez que llega Le meten una pizza De lo que quiera En cuestión de diez minutos Y alucina ¿Dónde está? En Guadalpí Manus Pero bueno A la vuelta Hablamos de Guadalpí Manus Gran hotel Guadalpí Manus Cuidaros Volvemos ya Chao, chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran hotel Guadalpí Manus Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Manus Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran hotel Guadalpín Manus En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email, antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos, de vuelta Oye, recordaros una cosa que Vosotros sabéis que hay una ciudad europea del deporte de 2018 Así que os lo he dicho mucho, ¿no? Ustedes siempre saben, señoras Que hay una ciudad europea del deporte Así que lo he comentado mucho Venga, vale Guadalajara Baloncesto, fútbol, balomano Y picarano, perdón Esgrima, judo, karate Estamos teniendo de todo Por cierto, me ha llamado Arbizu Que el día 20 viene al campeonato de España ¿Estará la deputada o vamos a llegar? ¿El campeonato de España de gimnasia? No, no, no Yo no lo puedo ¿Los dos deportes los tocas tú, no? Sí, no exactamente No he ido a ninguno No, no, no Es que además coincide que yo me voy a Guadalpín Manus A uno, tres, cinco estrellas, gran lujo Que tenemos que hacer programas muy, muy duros Jugando al golf Con Pepe Domingo Castaño Siempre se han abrigo Con Jorge Armenteros Con José Ángel de la Casa Por cierto, los próximos Con Valentín Rivera Y no los he podido ver Pero siempre que podemos Nos acercamos a las pruebas Pero en esta específicamente Javier de Arvizu Director Comercial de Horizon Cliven Y XXIO Me puso un mensaje Llego el 20 Me voy al 25 A ver qué días vamos a tomar Gintólico Salud A ver qué días Oye, un día A ver qué días vamos a tomar Gintólico No, el 25 no, el 24 Es domingo Bueno, mencionaba esto Y contaba las interioridades Que quizás no teníamos que contar Por cierto, el jueves Por cierto, el jueves está en el club conmigo El alcalde de este ayuntamiento de Guadalajara Antonio Roman Estoy seguro que nos deleitará Comentando un sinfín de cosas Que no conocemos Y que luego aprenderé Y os comentaré a vosotros A ver Europea en turn Artur Arce de Andalucía Que tengo un anedotario también con eso Miguel Ángel Jiménez Las chicas no me lo mencionan Pero ahora algo lo habrán hecho Yo he visto a ella Y algunas semanas que les soy Bueno, vamos a ver Se jugó este pasado fin de semana El Open de Austria Muy pequeño premio Ten en cuenta que su ganador Que fue Miko Koronen Que es finlandés Se llevó 166.000 euros Imagínate comparado Con lo que ganó La semana pasada El Open de Italia El ganador En danés Pues se llevó casi 800.000 Oye, parate Vale 935.000 ¿Cuántos se llevó John Rann el nuestro? John Rann se llevó Pues ya me pillaste Pero vamos Fueron 200 200 hablaros 275 Menos Menos No, menos Fueron 188 Por eso Por eso Estamos en la misma De la Austria Que viene de 6.000.000 De la vida de Andrés 188 188 Creo Encima no recuerdo Pero vamos Que ahí estaba el dato Pero vamos Te lo digo enseguida Te lo digo enseguida Pero fue Muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito El Open de España Marruecos son millones y medio Nosotros muy poquito Y la Austria también Tera Pero la Austria por lo menos Es un país chiquitín Mira Fueron 250.000 Correcto Bueno Sí Fueron 250.000 Y el segundo Por un 166.000 Vale Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Porque además Lo comparamos Con el Segundo puesto Este año Perdón En Marruecos Creo que era De 188 Lo tuvimos ahí Una especie de comparativa Que hicimos Allá por el mes de Abril Vale Finales Chicho Tú y Por un Chicho Tú Yo y Por un Tenemos una foto Juntos En el Open de España Correcto Correcto La verdad es que el nombre Del ganador Se la trae Sí Sí Total Pero bueno Tal vez la buena noticia Que aparezca Allá Un tercer puesto De menos Con menos 9 Ojo Porque Con menos 16 Tecnómicos Vale Y ahí terminó Nicolás Corser Un gran jugador Fíjate que Nicolás Corser Grandísimo jugador Que en el 2012 Jugó muy bien Incluso jugó La Raider ¿Se acuerdan? Jugó la Raider De Medina Y hizo una gran temporada Estaba jugando muy bien Tanto en el 2010 Al 2012 Se metió Entre los 50 primeros Del mundo Y voló A Estados Unidos Nunca lo mejor dicho La verdad es que no le fue bien Y ha vuelto otra vez Se está recuperando Otra vez Se está recuperando Fútbol En Europa Y el resultado Sigue siendo un gran pegador De la bola Porque es un bombardeo Ojo Ojo Este tampoco Era la más joder Este tenía una media Aunque jugó Un torneo Lo parecía un tipo Y yo estuve viendo El sábado Vivir el parque del torneo Los que me dan Mis hijos Que están estudiando Para los jugadores Que tienen Y Y nada 312 No se lleva No se corta Niña no se corta Le pega Pero yo no sé Que tienen Los belgas Porque hay otro belga Por ahí También le pega ¿O no? ¿O no? Si realmente se los hecha No se hace el mismo torneo Yo me estaba Recibiendo Thomas Peter Que también le pega Que son belgas No sé qué hay en Bélgica Si es el chocolate Si es la No sé Los dulcitos Vega ¿O qué? Porque Goffio no hay ahí Pero los dos le pegan Bastante fuerte Tanto Thomas Peter Como Nicolás Corza Son grandes Grandes pegadores Y ahí está Ahí están Las cifras Y sus medias ¿Vale? Y la Bueno Pues ahí en este torneo Estaba Miguel Ángel Jiménez Que muy bien Pero Ojo Que ayer Hizo un 65 Y se metió En el top Pero muy arriba Scott Fernández Que jugó Fenomenal Ayer quiso Un 65 Lo probábamos La semana pasada La cantidad de gente Incluido Scott Fernández Jesús María José Que hacen resultados Por debajo De esos De 66 Que ya son Una barbaridad O sea 4 bajo par 6 bajo par 5 bajo par Es una barbaridad Correcto Sí Lo difícil Que van a tener ¿No? Por cierto Estamos en 8 bajo par Nos quedan 30 segundos Para que los vayas Nada Lo de siempre Lo de siempre Bueno nada Luego hablamos De la chica O de lo que nos ha De lo que nos ha De lo que nos ha De mucho más De activo Venga vale Pues vamos hacia allá Yo recuerdo una cosa Que si ustedes Quieren unas redes Profesionales En internet Tener una página web De morona Estupenda Y que la visiten Constantemente Un ser profesional Un ser profesional O incluso simplemente Nada Algo Importante Tener un anuncio Aquí en esta radio Y esta televisión A través de De youtube Que cada vez Ve más gente Y que Recibo mensajes Por whatsapp Ante mi sorpresa Diciendo que bien Que ha ido el programa Yo Se lo agradezco Hemos subido A 290.000 Ollentes En la radio Dos meses seguidos Con lo cual Ya lo doy por oficial Supongo que estaremos Permanentemente En esas cifras Igual se cae en verano Pero no lo sé No sabemos para ello Volvemos Cuídense Hay gran video Importante No Hay gran video Importante Y apps Y a ver si para la temporada Que viene Tenemos una app Que queda bonito Chao chao Cuídense Chao Chao Escuchas coaching golf radio Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos De vuelta A recordar una cosa Ya sabéis que yo tengo una empresa Pero aquí os voy a sorprender No se llama Coaching Golf solo Sino se llama Coaching Golf y Pumas Sorpresa ¿Por qué se llama Coaching Golf y Pumas? Porque tiene una vertiente Coaching Golf Referente A charlar con vosotros El mundo de la radio Y de la televisión Al mundo del coaching Que les he mencionado Que además tenemos dos marcas Coaching Golf Para hacerlo jugando al golf Y juego interior Para hacerlo Donde ustedes quieran En cualquier sitio Pero sin jugar al golf Incluso con caballos Y por último El Pumas Pumas es La empresa que nos vio nacer La marca que nos vio nacer Puma 4 Que se dedica a temas dispares Como el desarrollo del negocio O algo mucho más importante Que es la geolocalización Que es el caso que mi mujer Lleva con éxito Y que cada vez Pueden ustedes disfrutar más con ello Y que yo no entiendo nada Pero bueno Esta es otra historia Tengo que aprender el rollo De la geolocalización Porque no lo sé Yo la veo trabajar Con delfines En Brasil Y con cosas dispares En Indonesia Una cosa increíble Merece la pena Volvemos a No, no volvemos Seguimos Hablando de algo nuevo Que hemos mencionado al principio Y volvemos sobre ello El Open USA ¿A quién le apetece hablar? A Chicho, seguro Bueno Yo voy a dejar un poquito Yo voy a dejar Espérate, espérate No sé cuándo es nervioso Me parece fantástico No sé si Chicho Lo tenía en mente Una referencia Que hace una de las páginas web Sobre los campos de golf Hay cinco campos de golf En el mundo Que merece la pena jugarlos Por lo antiguo Y por el encanto que tienen Y por la historia que tienen detrás Pero curiosamente Esos cinco campos En tres siglos diferentes Se ha disputado un grande Hay dos escoceses Dos ingleses Y uno americano Los dos escoceses son St. Andrews Y Murphy Y los dos ingleses Royal Liverpool Y Royal St. George Correcto Y el americano Es Silicon Hill O sea, es fantástico Ni idea No sé cuál capo es Reconozco mi ignorancia Pero ya sabéis que es público O sea, que no hay problema Pues Sí, sí Pero para mí es un campazo Un campo que merece la pena Que merece la pena jugar De hecho Cuando damos las apuestas luego No tengo Ni puñetera idea Porque el campo Es tan enrevesado Que dependerá Si hace buen tiempo O mal tiempo Pasa algo Así como El British No se repite nunca el uso Pero en el mismo campo ¿No? No No Procurran que no No es como el Open británico Con lo cual llevan Más de 100 años Jugando en distintos campos Bueno Menos de 100 años Porque hablamos Hombre Es la 118 edición Ah, sí Por más de 100 años Entonces, ¿no? Sí Son más de 100 años Y aparte Corta lo que La primera y segunda guerra mundial Bueno Fíjate Correcto Porque la gente sumará Dice Hombre 118 años 118 ediciones Pues no parece Que sean tres siglos Pero hay que quitar Los años Que tuvieron La primera y la segunda De la guerra mundial Y el uso Nunca se ha jugado en Augusta Haciendo un campo Señero como ese Que un año No Augusta se diseñó Para lo que se diseñó De hecho El campeonato de Augusta Aún siendo un grande Se ha abierto un poco Pero se planeó Para los maestros Es un torneo Por invitación Lo que pasa es que La gente no se acuerda No se acuerda Efectivamente No se acuerda No, es un grande Un poco especial ¿Vale? Y por eso también Tiene su encanto Porque es un torneo Por invitación O sea, la invitación Te llega a casa Está usted invitado Para jugar A la Augusta Nacional El máster de Augusta Por ejemplo Pero es un torneo Por invitación Aunque entren Los 50 primeros Lo que pasa es que Lo han hecho así Para que tenga Un empaque publicitario Y tenga Solele Y estén los mejores jugadores Del mundo Indudablemente Cogen de los dos circuitos Más las invitaciones Es el torneo grande Donde vas a matar Juego Sí Chicho Estás deseando Arranca No, bueno Es un campo Que viéndola venir Parece un lynx Es un campazo La verdad Que te puede complicar Mucho la vida Y la Augusta Lo va a hacer también ¿Vale? Porque el campo Es una cosa Y después la Augusta Va por otro lado Y Es un campo Que parece un lynx Y no lo es ¿Verdad Octavio? No, no, no No lo es No lo es No tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero tiene el estilo La hierba Tiene un estilo Y está curioso Yo creo que va a ser Un campo Que va a ser Muy duro Debo que los pronósticos Esto de decir ¿Quién puede ganarlo? Pues mira No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Las apuestas están ahí Las espadas están en alto Y bueno Tenemos a tres españoles Que van a salir Curiosamente Creo que esto es la primera vez En la historia que sucede Van a jugar A la una y catorce Minutos de la tarde Cinco horas más En España Por el título uno Sergio García John Rang Y cómo no Rafa Pero a ti A ti te gusta Porque eso no ha sido un sorteo Como el todo No, no, no Vamos a ver No me gusta Porque yo creo que Tiene que estar más repartido Pero no sé Por qué pusieron A los tres españoles No tengo ni idea No tengo ni idea Ten en cuenta que Sergio y John Rang Pues bueno Juegan más el circuito Está Rafa también Que juega el circuito Que juega los dos ¿Vale? Pero bueno No entiendo yo El por qué Y a la misma hora Por el título del 10 Pues sale Kigan Brad El Emiliano Grillo Y Shander Schoffer O sea que Más variado Si te pones a mirar El otro buen partido Es el de Tiger El de Tiger también Exactamente Bueno Tiger No sé ahora mismo A qué hora es Pero tú lo tienes ¿Verdad? Lo tenía antes Le estaba echando un vistazo Y juega que si no recuerdo mal Con Dustin Johnson Y Jordan Speed Me parece Lo sé Le han colocado Con los mejores A Tiger Sí bueno Él no era manco No, no Con los mejores clasificados Lo han reconocido No fue manco De hecho Nadie le ha He estado viendo El juego de Chang Que no lo vi El otro día En el memorial Y me ha sorprendido Mucho rollo Con los palos Él es físico Además He estado estudiando El tema Tonto no es ¿De Chambó? Sí Como se llame De Chambó Eso Y todos los principios Que tiene Vienen de Que él es físico Y que su profesor De física Fue el que le Le ayudó A diseñar esos palos No, no Pero no Los palos no Esto no es Ninguna novedad Ya esto se hacía Hace 40 años ¿Vale? Se igualaba Esto no es un invento No, ni idea Yo me lo he creído Lo que he leído Esto no es un invento De él De jugar Con los mismos likes Esto Habrá hecho Alguna oquier Una modificación Y el material moderno Le ha ayudado Esto ya se hacía Hace bastante tiempo A ver si te vas a pensar Que la gente no piensa No, no Claro Que no ha inventado La pólvora Vale, vale Y antes se pensaba Mucho más Que no teníamos Tanta ayuda tecnológica Porque ahora lo metes En un software Y te ayuda Pero Uno de los libros Que más me gusta Es el Spy Election De Ben Hogan De hecho Él viste antiguo Con lo cual También es que Debe ser por eso ¿No? Ahora que lo dices Pues no No tengo ni idea Pero que no Viste una gorrita antigua Y con Igual que Igual que los padres No ha habido Muchísimas Modificaciones De PAD Lo que pasa es que Probablemente Los materiales En esa época No eran No eran tan Moldeables Como los de ahora Y los materiales No hacían rodar Tanto la bola Pero Hay inventos De PAD De PAD Por ahí Varias Al medio Varias Arribas Abajo Insecciones Para un lado Para otro Cabezas enormes Lo que pasa es que Tú antes hacías Sin las aleaciones Estas modernas Que hay ahora Hacías un PAD Como los mallets Que hay ahora Y aquello Ya te pesaba Dos kilos Por cierto No dos kilos Pero nueve minutos Así que Volvemos ahora Al Open USA Tras mencionar Tres cosas Soy golfista Al Open USA Y luego lo enlazamos Con el Mundial de Fútbol No, no Pero no se olviden De las chicas Que aunque sea Un poquita cosa Pero Tres cosas No, no Vale, vale Tres cosas mencionar Soy golfista Entrego mañana El artículo Va a salir esta semana O la semana que viene Hablo Hablo curiosamente De lo que hablamos El otro día De la cantidad de gente Que está por debajo De Por encima De 60 y pocos Me gustó además Lo que hablamos ¿Te refieres a golpes? A golpes A golpes Sí No años Estamos hablando De otra historia Segundo All2Chicas All2Chicas.com Usted necesita Aretes Necesita una carta astral Necesita Entre Le va a gustar La página web Y le va a merecer la pena Y por último Recuerden una cosa Nunca se acuenten Sin un sueño Y se levanten Sin una esperanza Ah, que les ha gustado La frase Vayan a Amazon O a cualquiera De las librerías digitales Encontrarán un libro Ah, que es de usted Pues sí, sí Es mío Cuídense Chao Volvemos enseguida Chao, chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del cárate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio He dicho, lleva repitiéndome, desde antes que cortemos Y ahora en el intermedio, ¿qué quiere hablar del mundial? Pero vamos a acabar el US Open Remátalo, Octavio Bueno, hay muchos favoritos Yo apostaría por los españoles En este caso yo me iría a John Run y a Rafa Cabrera Bien Vale ¿Sí? ¿Por los españoles? Sí, yo voy por los españoles Sergio García no lo veo Últimamente tiene, no sé Será el bebé que no le deja dormir Pero con todos mis respetos Pero yo veo más a un John Run y un Rafa que están jugando muy bien Sobre todo Rafa, ¿eh? Y así lo demostró en el Open de Italia Bueno, bueno, bueno Yo me animo también Este año me voy a animar por Rafa y por John Run Correcto Le toca a Mariano Bueno, yo me voy a animar por los tres Sergio siempre es una sorpresa Llega ahí desde los 15 años, como hablábamos antes Puede ganar cualquier cosa Incluso el Bus Open, igual que ha ganado el Master Pero, insisto Este chico con los likes, con el tema antiguo Yo me sorprendió bien de lo escolar No le había visto jugar ni en la tele Ni evidentemente en campo Que no he tenido la suerte Me sorprendió No sé Es un campo difícil Tú eres el que lo conozca, Octavio Yo no lo conozco Es un campo complicado Aunque lo dejan bastante ancho Pero es un campo complicado Con dobles Con mucho banque repartido Hombre, si sopla viento Se complica bastante Da igual que seas pegador Que no lo sea Y por último Correcto Un quinto Tiger No sé Voy a hablar de cinco Es un avalico muy grande Pero Tiger tiene que despuntar En una de estas Y pegarnos una sorpresa este año Y el USOP Desde luego va a tener Todo el apoyo del mundo O al menos eso creo Hombre, no creo que sea El mejor campo para él Pero bueno Nunca se puede descartar Es verdad Siempre está ahí Vuelve a estar ahí Bueno Bueno, antes del fútbol Hablamos de chicas Un momentito Se ha jugado en Estados Unidos Imposible yo poder pronunciarlo Es muy malo en inglés El Show Pride LPGA Classic Present by Acer Creo que se dice así Luego una americana Por fin Aunque el nombre No es americano Annie Park Tiene el nombre coreano Otra coreana Sí Una japonesa detrás Luego una americana Luego una coreana Y luego la alemana La alemana Sandra Muy buen papel Y destacable El de Beatriz Recari Que se han bolsado 32.173 dólares Y la otra española Que pasó Para no olvidarme Un poco más Luna sobró En el puesto 66 Y dos españolas más Que quedaron fuera La que estuvo jugando María Hernández Quedó fuera del corte Y Hanan Lee Que estuvo jugando Por Asturias A nivel amateur Vale Por el lado europeo Sigue parado Todas las chicas Están jugando Lo que viene siendo Atletas Sí Se acaba de jugar En Finlandia Una miseria De premios Jenny pasó El corte En Finlandia Apuladita Por un golpe Pero bueno El último día Supe bastante puestos No le da Ni para desayunar Como la mayoría De las españolas Que van para allá Sigo felicitándolas Por el esfuerzo Que hacen Que horror Y ahora están Ahora están En Praga Que he visto Están en la República Están en la República Checa Y empiezan a jugar El miércoles He visto la foto Hoy Efectivamente La he puesto en el Instagram Y es muy cotilla Bueno yo soy cotilla El Instagram Entonces como la tengo Cada vez que sale Alguna cosa Se la miro Vale ya contaremos Algunas cosas Hay campos Que esto no lo sabe Mucha gente Hay campos Que las hace Para el Greenfield Para jugar Que barbaridad Pagar el Greenfield Si 60 euros Para jugar Que lo tienen Lo tienen El entrenamiento No sé Si es una mala Supongo que habrá El campo No sé El sponsor De donde vendrá Imagino que Estará en ese país Y Yo sé que es muy difícil Porque yo he negociado Con los campos Sé que es difícil Sacarles el campo Durante Esos días Para el torneo Claro Pero hombre Que te cobren Un poco duro Ir a jugar No sé No sé Las prestaciones Que dará El circuito Femenino Europeo Todo esto viene Porque Porque no No sé No lo sé Yo he como estado En las dos partes Negociando Para que Teren en un campo Para el torneo Profesional Y sé lo duro Que es Pero bueno También hay que entender Que las chicas Se mueven Me pongo De los dos lados Vale Y las chicas Se mueven Que se trasladan En muchos sitios Para que cuando llegues Y vayan a entrenar Aunque ya eso Te viene la notificación Que te llega del tour Es que En torneos de amateurs Cuando te dan Una ronda de práctica Por delante Es más barato Que te hacen Un precio especial A eso iba Me lo has quitado Vale A eso iba Que bueno No lo sé Pero no está bien Desde aquí No está bien No está bien No está nada bien Que se haga un campeonato Que tiene su repercusión A nivel televisivo Si lo tiene Y a nivel prensa Que se les cobre a las chicas Por jugar un día De entrenamiento Pero bueno Se prevé tormentas Para el miércoles jueves O sea que lo tendrán duro Qué barbaridad Y Jenny está jugando bien Lo está pasando Lo está pasando Un poquito mejor Y desde aquí Mucha suerte A todas las jugadoras españolas Especialmente Que son las nuestras Y animarlas A que sigan así Hay muchas Hay bastantes O sea que eso Espero que no se aburran Y que sigan luchando Todo lo que puedan Chicho El mundial Te quedan 3 minutos Pues nada Que empieza el mundial El día 14 En Rusia Espero y deseo Que salga todo bien Porque las imágenes Que siempre nos han mandado Desde Rusia No son desde Rusia Con amor ¿Vale? Sobre todo Lo que yo pido Es prudencia Pasarlo bien Disfrutar De un magnífico deporte Para algunos A mí no me gusta La verdad No es algo que me atraiga Pero no a la violencia Sobre todo eso No a la violencia Es lo que desde aquí Humildemente Digo y pido Has dicho algo importante Porque es un mundial Que es Rusia Ucrania Y Ucrania y Rusia Están en guerra En un trozo determinado Que llevan pegándose Durante años O sea No a la violencia Pero sí a la guerra Es que es curioso Exacto Y bueno Sobre todo eso Porque bueno Ya el resto Hay grandes selecciones Está Brasil Está Alemania Está Argentina Está España Está Portugal Hay muchas Ahí están los grupos Empieza La monedita al aire ¿Quién va a ganar? España Traga traga No Yo creo que España no Yo creo que está Hay varias selecciones Que a mí Señoras Señores Gracias a Chicho España va a ganar Yo creo que España no España no va a ganar España como mucho Puede estar en cuartos O en semifinales Todo depende De cómo empiece Este próximo día Contra el viernes Contra Portugal Actual campeonato de Europa ¿Vale? Visto lo visto No sabemos cómo va a estar Pero hay varias selecciones Potentes Como Alemania Y Brasil Me preocupa más Irán O Marruecos Que Portugal Lo digo en serio No sé a vosotros No A mí no me preocupa Después de lo visto El otro día Contra Túnez Bueno No sé Pero no creo No creo No creo Pero sobre todo Que sea Que sea el mundial De la De lo cordial De la cordialidad De el buen rollo De nada Más a la violencia Venga Vale Bueno Yo espero que España Este arriba Espero que llegue al final A la final Llega Sí Tiene equipo Tiene mucho Mucho equipo Vamos a ver cómo hace La gestión Lopetegui Y estábamos comentando A los rodillas De unos compañeros Yo he jugado fútbol He sido portero Toda mi vida He visto el fútbol Desde atrás Y sí es verdad Que tiene un equipo Donde puede Hacer cambios Yo quizás El equipo más potente En cuestión de conjunto Y movilidad táctica Que ha llevado a España A cualquier campeonato O sea Es un equipo Que puede hacer Variaciones En mitad del juego Que puede Cambiar esquemas Sobre la marcha Depende de lo que tenga En frente No lo sé Yo confío en Lopetegui Espero que Que los jugadores Estén lo suficientemente Motivados Porque por mucho Que confíen en el entrenador Si no hay motivación No sirve de nada Y que nada Que vayan rodando Las cosas poco a poco Aunque sean Trompicones Como cuando ganamos Hay que recordar Que cuando ganamos El mundial Empezamos perdiendo Con Suiza Sí Y de Sudáfrica Ya hace un tiempo También tenemos Dos Eurocopas Seguidas O sea que Y con gran parte De la columna vertebral Que tenemos ahora Falta al portero Que era en Que el casilla Y alguno Que otro más Pero no tenemos Ni mala defensa Bueno El equipo yo creo Que está bastante Completito En cuestión De equipo Y de equipo Como estrategia De juego Ahí lo dejo Apuesta por España Que gane el mejor Ya está No, no Que coño Que gane España En la final Con un gol Con la mano Se hace falta Que gane España Como tiene que ser Claro Yo también creo Que gane España Pero tengo mis dudas Pero aunque juegue mal Que aunque sea el peor Que gane España Tengo mis dudas Os doy dos posibilidades ¿Quién va a ser la final? ¿Cómo? Me da igual Por un lado Que esté España El otro tipo Es que me da igual Inténtalo ¿Qué otro? Arabia Saudí Me da igual Me da igual Bueno Por darme Que le ganemos a Alemania A una potencia futbolística Italia Italia Que no está Sí Italia Estaría deseando Llegar a la final Que le ganemos a Alemania O Inglaterra A Holanda No A Holanda Se comportó Como uno verdadero Jugarro Yo creo que va a ser Un España-Brasil Creo que va a ser Que Holanda No está No está No está No está España-Brasil Yo voto por eso Nada Perfecto En un mes Lo sabremos ¿Vale? Vale Perfecto Adiós Con el corazón Que con el alma No puedo Viva España Viva España Adiós Adiós Cuídense Chao 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 Igual bien Bajen Handicap Chao Chao Bienvenidos Una nueva edición Con Bostezo De Chicho Así que vamos a empezar Otra vez Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo Pitch and Pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la costa del sol Gran hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del boulevard gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Venturi 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes Del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar